Lo que las cooperativas están entendiendo es que para los servicios que se vienen y los desafíos que se vienen, no queda otra alternativa que juntarse. Entonces no hay otra forma de dar los próximos servicios que no sea de manera conjunta. Ya no es que sola una cooperativa puede resolver la problemática ni tecnológica ni económica de los proyectos. En Decatel estamos trabajando ya hace por lo menos dos años en intentar que las cooperativas ingresen al mercado de telefonía móvil. Es un trabajo que requiere no solamente estudiar lo tecnológico porque hace falta, como la inversión es muy grande, hace falta, como te decía recién, que haya escala y esa escala se junta entre todas las cooperativas, pero también analizando el modelo de negocio para que de alguna manera el producto que ofrezcan las cooperativas sea un producto eficiente, que el socio lo vea con un diferenciador versus la oferta de movilidad que tiene actualmente. Mañana un poco lo que vamos a resumir es todo el proceso y la evolución o cómo nos fuimos reinventando el proyecto, porque el proyecto siempre está alineado principalmente a lo regulatorio. Es decir, si no tenemos el guiño regulatorio es muy difícil que las cooperativas entremos en el servicio móvil. Entonces de alguna manera nosotros vamos trabajando en lo tecnológico y en lo económico, pero a su vez siempre mirando de reojo los avances en la regulación. Las cooperativas tenemos dos realidades muy claras, producto de estas asimetrías que tiene la Argentina, donde tenés el 70% de la población concentrada en el 30% del territorio. Entonces vos tenés las cooperativas que tienen que entrar en los servicios nuevos, no por una cuestión de competencia, sino porque los socios no los tienen. O sea, podríamos hablar de la cooperativa de morteros, y yo tengo conocimiento porque el gerente de la cooperativa es vicepresidente de Catel, que no hay 4G en morteros. Entonces los servicios móviles de datos... Casi que no hay 3G en morteros. Bueno, entonces ahí la cooperativa ya no es una cuestión de competencia. Si la cooperativa no resuelve la problemática de datos móviles en morteros, los socios de la cooperativa no van a tener datos móviles, porque las grandes empresas están concentradas en invertir donde se encuentra el 70% de la población, que efectivamente no es la ciudad de morteros. Y después tenés otras cooperativas que están en ciudades un poco más grandes, donde sí son de interés ahora de las grandes empresas, que no les queda otra que entrar también en el negocio móvil, porque de alguna manera hoy tenemos la regulación que permite que las empresas como Movistar y Telecom y Personal y Claro entren al negocio audiovisual, al servicio audiovisual. Y por otro lado tenemos a las empresas como Cablevisión que están entrando al servicio de movilidad. Por lo tanto, las cooperativas somos como el jamón de ese sándwich. Y si no logramos poder tener una oferta ampliada de todos los servicios, nos encontramos con una diferencia en competitividad. O sea, no estamos en igualdad de condiciones para competir. Las cooperativas no tenemos problemas en competir, pero sí queremos tener las herramientas para poder hacer frente a la competencia que entendemos que se va a acrecentar en los próximos años. ¿Cree que el marco regulatorio pueda favorecer a que las cooperativas puedan competir y puedan desarrollarse? Venimos trabajando en eso, tanto en lo que tiene que ver con la operación móvil virtual, en lo que tiene que ver con la operación móvil con frecuencia. La realidad es que las últimas regulaciones que han salido sobre el tema permiten que las cooperativas no solamente sean operadores móviles virtuales, sino sean operadores móviles reales. Ahora, de lo que está escrito a la implementación, hay un espacio, porque muchas veces nos ha pasado en la Argentina que se han escrito regulaciones favorables para el sector, pero que después han sido de imposible implementación. Así que lo que estamos ahora enfocados es en intentar que lo que se ha escrito se haga realidad.